Ese, apóyeme, soy su candidato de Acción Nacional, guáchenme, que voy para Diputado Federal. Voy a triunfar, y con sus buenos cuestiones, así se gana, se gana, se gana el rival. Ese, guáchenme, esta es la historia de un hombre de ley, que por San Diego se le dio crecer. Fue el regidor y alcalde también, y hoy diputado seguro va a ser. Hizo maletas pa' convencer, pues el distrito va a recorrer, viene contigo pa' convencer, y de seguro nadie como él. Hizo maletas pa' convencer, pues el distrito va a recorrer, viene contigo pa' convencer, y de seguro nadie como él. Y con sus buenos cuestiones, así se gana, se gana, se gana el rival. Para todos los amigos de Atarajea, de Ocampo, de San Diego de la Unión, de San Felipe, de San Luis de la Paz, de Santa Catarina, de Victoria y de Gichu. Que le piensen al votar, mejor, úntense conmigo, que ya llegó su candidato del PAN. Para diputado federal, por el distrito number one. Mira lo hecho, el bacanario, siempre apoyando, aquí y allá. Tiene palabra, jueces del PAN, lo que te diga, lo cumplirá. Yo soy, yo soy, yo soy, Diego del PAN, yo soy, yo soy, yo soy, de Acción Nacional. Yo soy, yo soy, yo soy, Diego del PAN, y voy, 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 voy a triunfar. Y recuerda, este sí es PAN y del bueno.